Este mes ha entrado en vigor la ley que regula el trabajo de las empleadas de hogar. Hasta ahora dependían de un régimen especial anacrónico y discriminatorio y con la nueva normativa pasan a integrarse en el régimen de la seguridad social, es decir, que sus derechos y obligaciones casi se equiparan a los del resto de los trabajadores. En España 700.000 mujeres, unas 125.000 en Andalucía, trabajan en el servicio doméstico, pero dos de cada tres no están aseguradas. La ley que ha entrado en vigor obliga al empleador a darles de alta y a hacerles un contrato de forma que podrán tener, por ejemplo, una jubilación cuando llegue el momento o darse de baja por enfermedad. En cambio, no podrán cobrar el paro uno de los derechos que esta norma se ha dejado en el camino. El nuevo régimen para las empleadas de hogar acaba de entrar en vigor y de momento casi todo son dudas. Esta asociación cordobesa, Opción Luna, es uno de los centros donde las pueden asesorar. Estéis en las casas que estéis, van a tener que el empleador pagaros vuestra seguridad social, hacer un contrato y tener una nómina y tener vuestros derechos. Se avecinan tiempos en los que vais a tener que estar enteradas de muchas cosas. Ahora mismo trabajo en una casa. Voy tres veces en semana, no estoy de alta, ni tengo paga extra, ni seguridad social, ni nada de eso. Voy a ayudarle a limpiarle la casa como si fuera ayuda a domicilio, pero claro, sin estar segura. Lola trabaja limpiando una casa y cuidando a una señora enferma. Como dos tercios de las 700.000 empleadas de hogar que hay en España, lo hace sin contrato. Yo he sido platera. He estado trabajando en un taller de platería, he estado 22 años y me quedé parada. La crisis, las cosas que pasan. Hombre, el régimen general lo que tiene es que por lo menos tienes derecho a tu paro, estás segura, tienes, dijéramos, una seguridad. Las casas que no sabes si te va a durar para mucho o no. Sandra está en una situación similar. Se ha llevado cuatro años cuidando de una persona mayor y de su casa sin contrato. Como muchas otras empleadas de hogar, se ha pagado ella misma su seguridad social. Soy inmigrante, soy latina y, bueno, soy extranjera aquí. Pues a nosotros se nos hace un poquito más difícil lo de las nóminas y los contratos, porque para nosotros son muy importantes, porque nosotros para regularizarnos tenemos que tener contrato, tenemos que tener nómina, tenemos que pagar y cotizar todos los meses del año. No podemos quedarnos sin cotizar. Sin embargo, no tenía nómina y sin nómina no se pueden pedir préstamos ni comprar a plazos. Por eso lleva cuatro años sin ver a sus hijos, que están en Nicaragua, porque no puede comprar el billete de avión. Empezamos a vernos como si no valimos mucho o como si es el trabajo más bajo de la sociedad, pero no, porque es el que mueve a todo. Sin la empleada de hogar no está limpia las casas, no están las personas mayores atendidas, no hay quien lleva a los niños al colegio o quien cuida de los niños cuando los padres trabajan. Para mí una empleada de hogar vale mucho. Ahora las empleadas de hogar estarán prácticamente integradas en el régimen general de la seguridad social. Tendrán casi los mismos derechos que el resto de los trabajadores y serán los empleadores los que tendrán que darlas de alta. Ellas mismas no van a poder cotizarse por trabajar por hora, sino que van a tener que contar con una persona, empleador o empleadora, que le firme, que le haga ese contrato y lógicamente cada uno de ellos va a tener que aportar esa parte de seguridad social con esa hora que le estén echando en su propia casa. El contrato modelo puede encontrarse en la página web de la seguridad social. Según las horas de trabajo y el sueldo, el empleador tendrá que pagar una cotización y tendrá que hacerlo aunque la empleada de hogar le trabaje una sola hora al mes. Los empleadores que ya tengan a la trabajadora del hogar dada de alta deberán adaptar el contrato y la cotización. Uno de los derechos que de esta forma se verá reconocido será la baja por enfermedad, que las trabajadoras del hogar cobrarán ahora de la misma forma que el resto de los trabajadores. Nuria ha sufrido los perjuicios del régimen especial que estaba vigente hasta el mes pasado. Tuvo que operarse y dejar de cobrar durante un tiempo. Yo quiero un día o dos días, se me des cuenta. Ahora estoy de baja, se me des cuenta. Que para mí sería como un lujo el poder estar enfermo. Para mí era un lujo. Lo que pasa es que esto es que ya tenía que operarme y tenía que hacerlo. Entonces he tenido que parar y decir, bueno, este mes no entra dinero en mi casa, pero es salud para mí. Ahora también estarán protegidas frente a los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Si dicen las estatísticas que en el hogar es donde más accidentes hay, es como un colectivo de mujeres trabajadoras del hogar no tienen reconocido el accidente por trabajo. Eso es incoherente. Ya le queda reconocido el accidente de trabajo. Termina que te duelen las piernas, si te hincas de rodillas un ratito dándole a los rodapiés un poquito. Eso te duele en las rodillas. Yo estoy hecha por uva de rodillas y las cervicales. Y siempre cogiendo también peso y moviendo muebles porque también se mueven sillones, mesas. Que son un trabajo físico a veces fuerte. Antonia limpia por horas a destajo, quizás el trabajo más duro. Es empleada de hogar desde que era pequeña. No recuerdo niña de estar en la calle jugando. No he podido ir al colegio porque no tenía tiempo. Porque yo lo más que recuerdo, primero y segundo de EGB. Recuerdo eso que me daban dos pesetas. Por limpiar, estaba hasta el mediodía limpiando y me daban dos pesetas. Yo luego digo, digo, hay que ver los tiempos. Van cambiando, nos van subiendo, pero ya te digo, toda la vida trabajando y sin tener el día de mañana una cotización. La edad de jubilación se acerca y no ha cotizado lo suficiente para cobrar una pensión. Pues muy difícil. Muy difícil porque la cosa está fatal y yo estoy luchando a ver si alcanzo los 15 años, que es lo mínimo. Ahí voy, si hoy me llaman, pues voy a, porque también he estado echando otra hora extra ahí en otra, esto de ancianos también, otra residencia. Y la verdad que entre pico y remico a ver si voy juntando para ya de mañana. Y en el día de hoy los sueldos son bastante bajos. La nueva ley establece que si la empleada de hogar trabaja 40 horas semanales, ha de ganar al menos el salario mínimo. Y esta cantidad ha de pagarse en metálico. La manutención o el alojamiento van aparte. Hombre, en realidad yo lo estoy haciendo porque no tengo otra cosa. Pero si no, de verdad que yo no lo haría. Porque es que yo no lo veo lógico. No lo veo lógico. Que estés tú en una casa, que la llevas tú prácticamente tú. Para lo que te dan. No sé, yo no lo veo lógico. Ellos también tendrían que pensar si ellos trabajarían por lo que pagan. Sin embargo, la integración en el régimen general de la seguridad social no es completa. Las empleadas de hogar no tendrán derecho a la prestación por desempleo. Es lo que le sucede a Sandra, después de cuatro años interna en una casa, trabajando de día y de noche. Con eso del paro, pues, se nota mucho la diferencia. Pero, vamos, es algo que es injusto porque también somos empleados, somos trabajadores y somos personas. Y si este tiene derecho, ¿por qué este no? Pues, yo lo vi, no sé, como en su mayoría de las empleadas de hogar somos mujeres, lo vi como una forma de... Como que las mujeres no estamos muy valoradas. Es un colectivo que en su 90% está compuesto por mujeres. Discriminación, yo lo siento a quien le moleste, pero es discriminación pura y dura hacia un colectivo formado por mujeres. Casi todas las trabajadoras del hogar aseguran haber recibido alguna vez un trato humillante. Yo estuve en una casa que no nos permitían nada, nos daban un rollo de papel para el baño para la semana. Cuando lo terminaba, tenías que llevártelo de tu casa. Duré un mes porque lo peor que no me gustó era que tenía que fregar el suelo con una valleta. Y no, digo, si está la fregona, ¿para qué? ¿Para qué se hizo la fregona? Recuerdo que mi madre siempre me decía, niña, tú que no cojas nada, que te encuentres, porque te hacen pruebas. Y es verdad. Yo a lo mejor he estado limpiando una alfombra y me la he levantado y no había nada. Y a lo mejor al día siguiente está limpiando y debajo pues había dinero, ¿no? Muchas creen que la nueva ley, tener un contrato y unos derechos, ayudará a dignificar su trabajo. Porque siempre nos han tratado de la chacha, la que menos, la persona que no, como si tuviéramos un objeto, que no nos han valorado nunca el esfuerzo y el trabajo que hacemos, porque la persona que está trabajando, que a nosotros nos contrata, ellos cuando llegan se encuentran su comida, su colada, su casa arreglar. Es que estamos haciendo un trabajo que ella no puede hacer. No están bien vistas. Entre ellas mismas, cuando van a trabajar, ¿dónde vas? Pues igual voy de compra. Posiblemente a lo mejor ahora en este tiempo cambie, porque el contrato y el sentido de trabajadora ya te va a cambiar. ¿Dónde vas? A trabajar. Porque es que tengo un contrato, tengo una nómina. Ahora queda ver si hasta junio, cuando acaba el plazo, se regulariza realmente la situación de las trabajadoras del hogar. Tiene que ser una persona que tenga bastante dinero para que a ti te asegures tu hora y te dé tu seguro. Porque es que si no te van quitando. Si te doy X, si te aseguro te doy menos. Vamos, que el seguro te lo pagas tú, que no es que te lo vayan a pagar ellos. Las leyes con las empleadas de hogar están un poco vigiladas, están muy poco vigiladas. Porque las empleadas de hogar necesitan como más atención, vigilando de que si tienen sus derechos, que se les sean vistos y que de alguna manera pues se les reconozca. En teoría, las sanciones por incumplimiento de la nueva ley serán las mismas que se imponen para una empresa y sus trabajadores. Sin embargo, la labor de los inspectores de trabajo en las casas particulares se ve dificultada por el derecho a la intimidad. Una forma de impulsar la regularización sería que la cotización que pagan los empleadores desgrabara fiscalmente, aunque esta medida aún está en el aire. Eso sí, si se cumpliera la ley, podríamos ganar todos. El colectivo está precariamente, está haciendo economía sumergida. Si nosotros lográramos que ese colectivo pagara seguridad social, fíjate, la seguridad social que nosotros los españoles, ellas podían tener prestaciones y la seguridad social y los gobiernos, fíjate cuánta economía sumergida estaríamos sacando. Desde ahora hasta junio pueden registrarse los contratos y la sociedad tiene que concienciarse de que es un trabajo tan importante y necesario como cualquier otro, o incluso más. Yo tengo la duda, ¿esto a quién se lo tengo yo que decir? Para que sepa que a partir de enero me va a tener que asegurar la hora que sea, la hora que yo eche. A tu empleadora. A tu empleadora tienes que decirle que la nueva normativa es que ya te tiene que dar de alta. Que haya opción luna, que nos pregunte y que estemos informándole. Esta ley, que como han visto aporta muchas importantes novedades, convierte a los empleadores en empresarios ocasionales, que sin embargo no pueden deducir fiscalmente lo que pagan por la empleada de hogar. Esta es quizá una de las asignaturas pendientes que podría estudiarse. Así terminamos, la semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.